Y de San Pedrito Fue tu pañuelo en un río Para mirarlo como se hundía Era lo rico recuerdo De tu cariño que yo quería Seré yendo despacito Como tu amor Pero andré un día A la playa al fin Que no volverá Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré En mi soledad En el nido aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía Ritmo y sabor Los clásicos Fue tu pañuelo en un río Para mirarlo como se hundía Era el único recuerdo De tu cariño Que yo quería Se fue yendo despacito Como tu amor Pero andré un día Pero andré un día A la playa al fin Que no volverá Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Te recordarás En mi soledad En el nido aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía Los clásicos Los clásicos Los clásicos Los clásicos Gracias.